Bueno amigos, pues ahorita ya nos estamos yendo para allá, acabo de dejar a Jenny ahí con mi suegra, lo bueno es que no lloró porque aquí mi amiga y él se la estuvo haciendo como que feliz de un ratito y pues bueno, ahí vamos amigos, medio me maquillé y todo porque pues ya siendo mamá amigos, no da tiempo de nada, o sea, hay que arreglar las cosas del bebé. que la pañalera, que este y el otro, y pues se me olvidó mi teléfono, no traigo mi teléfono, entonces a todas las amigas que iba a visitar ahí pues a ver cómo las encuentro porque pues no traigo teléfono, pero pues bueno, ya estamos listas, ojalá que nos las pasemos muy bien y pues bueno, vámonos. A ver amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? A ver, ¿qué les gusta de México? Díganme. Comida. Las mujeres de México. La comida. Ah, a San Diego le gustan mucho las empanadas, ¿y a ti? Sí, tacos. ¿Los tacos? ¿Tacos al pastor o de qué? Todo tipo. Todo tipo de tacos. Y tú, Ilse, ¿qué extrañas de México? Todo, pero la comida y mi familia yo creo que es muy importante. Sí, lo primordial, ¿no? ¿Y a ti, qué te gusta de México? La decoración. La decoración de aquí, bueno, vamos a entrar, aquí está un fotógrafo, pero vámonos. Miren qué bonito decoraron este año. Bueno, pues creo que somos uno de los que, somos de los primeros que acaban de llegar, apenas como que está llegando la gente. Y pues, bueno, vamos a sentarnos y disfrutar un poquito. Ahorita vamos a ver aquí a las personas que están dando la bienvenida. Así que, vamos a ver. ¿Qué bonito se siente tener en México? Algo mexicano por aquí, ¿verdad? Se siente muy bien. Bueno, pues vamos a saludar, amigos, porque ya nos pasamos derecho y no dijimos ni hola. ¿Cómo es? ¿Qué? Ah, sí, una foto, claro. A ver, a ver. Ok, una, dos, tres. Ay, oye, ¿se bloqueó? No, 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 no. Ok, ok, ok. Por algo, y yo encontré el canal y otro. Ay, me da un montón de vergüenza. Ay, pues muchas gracias. Vamos a pasar por acá porque viene más gente. Bueno, muchas gracias. Hola. Hola, bienvenida. Hola. Miren, aquí la gente se está tomando una foto con los trajes regionales de Chiapas y de China Poblana. Y pues unas chicas que están vestidas así mexicanas. Y ahorita aquí un señor me acaba de decir que antes de venir a India estuvo viendo mis videos, amigos, por me da pena. Entonces nos vamos a tomar una foto por allí. Miren, amigos, ya los caché aquí en el bar. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Esto es horchata? ¿Esto es jamaica? No, esto es horchata. ¿Horchata? ¿No tiene alcohol? No, alcohol. ¡Uy, mamá! Hasta acabo de encontrar agua de horchata después de cuánto? De unos tres meses más o menos sin tomar. No, hay un año y medio. No, sí, tiene leche, tiene arroz, tiene canela. No, pruébalas. Y vamos a ver. ¿Me sirves aquí con esta mano? Bueno, ahorita Sandy va a ser el valiente en probar el agua de Jamaica. Oh Dios, ¿qué es esto? ¿No te gustó? Sí, es Jamaica, ¿verdad? Sí, es Jamaica, es rica. ¿No te gustó? A ver, tú, Banshika. Prueba. A ver, prueba, prueba. Está rico. A ver, ¿y tú qué tal? No rico, no delicioso. Ah, no, es muy delicioso. Sí, está rico. Sí, es rico. ¿Sabes qué? Sabe como a Cocum. Ah, sabe como a Cocum. Bueno, a Sandy no le gustó el agua de Jamaica. Reprobado, Sandy. No, no sobrevives en México. Bueno, pues ahorita... Con bebidas y bebidas. Ahorita, jugar. ¿Qué, ahora te toca de esta cerveza? Bueno, pues salud. Salud, salud. Bueno, vamos a visitar más stands por ahí. A ver qué más hay por aquí. A ver si nos encontramos con algunas amigas que iban a venir. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. I request that you all remain silent. Thank you all for being here. We welcome you to the celebration of our National Day. We are honored to announce the beginning of the traditional ceremony of the cry for independence. To begin with the ceremony, I request that you please remain silent while we proceed to listen to the National Anthem of India. shall we await the landing? Janakana mana adhináyata jaya he, Bharata bagay vithadha. Panjab, Sindh, Gujarat, Maradha, Tavira, Uttar, Vandha Vindra, Himachal, Yamuna, Ganda, Uttar, Jal, Hitarandha Tavashubhaname, Jage, Tavashubha, Aashish, Mange And now, I invite you to take part in the traditional ceremony of the cry for independence. I will again appreciate that you remain silent. To start with the ceremony, we will receive the national flag. All right. It's all right. All right. class, we will see you. I will see you soon. We will soon see you soon. It's all right. We will see you soon. Hola. Hola. Bienvenidos a todos. Vamos a celebrar la ceremonia del jurito de independencia. Mexicanos, ¡viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la corregidora! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy rico, el cordero. Yo comer con rice, con frigo, mucho. Muy bien. Bueno amor, dime, ¿qué es lo que más te gusta de México aparte de mí? Solo yo te gusto. Así me gusta, pues. ¡Suscríbete al canal!